Hola Hola Pero una vez que me salió de cariño al último de un mes y yo dije que hijo de que al último creció tan caro y hoy se me concedió el deseo que yo tenía con caro que algún día fui a regalarme un beso a ella y como lo cual me lo regaló voluntariamente nada es forzoso todo bien dijo y entonces para mi ha sido un placer y un gusto que he sentido con ella que entre mas cerca dije y entonces yo para mi ha sido que sirvió como a sorpresa que empecé en ella y dije yo algún día que puede suceder eso y como lo cual dije verdad y a lo último que bien que bien porque y la ando de corazón y llevando profundo a lo último ando a caro y la sigo queriendo y ella se me ha portado y ella se me ha portado bien conmigo yo con ella pues llevamos una región bien bonita bien cercana y tal vez dijo ella que algún día que podía ver algo y como lo cual hoy si estamos más cerca y viéndolo bien que a lo último esta de bonita caro que voy a decir pero que es como una florcita de mayo porque se siente por dentro el corazón y ella tal vez dirá no carmelo tal vez más antes diría carmelo no lo jujero que eres viejito o algo así como quiera decir dijo ella y entonces pero no sabe que ella dijo y yo y yo la sigo amada ay señor este niño con toda esa riqueza cualquier cosa lo voy a hacer mi amor vengase vengase ya se no me oye vengase que vamos a encontrar a esa hermana a la riqueza si a la riqueza es que ella ojalá no se me pierda porque yo le dije te vas recto reyto pero como esta ay que miedo le cuesta hacer eso así que ojalá la encontremos y no se me vaya a perder porque eso vas a hacer perder a tu hermana y yo pero yo le dije te vas recto cruzaba así llegaba así y aún hizo un palo le dije usted se acuerda donde es eso donde le dije ay no si usted tampoco se recuerda ay señor porque serán así se acuerda donde le dije yo a la riqueza a la riqueza allí no se acuerda ay mi niño a usted no se le preocupe pero pero quédate porque está fuerte el sol vengase para acá mire hola buenas tardes buenas tardes que tal yo digo que lo viene usted ay que bien por aquí dijo siempre dijo caminando y que le pasa nada 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 tan bonita tan bonita tan bonita tan bonita es preciosa es muy chica si un gustazo conocerla pues yo me voy no le pasa y por qué pues antes de platicamos de platicar y ah y y y y no y y y y y es muy bien, bonita dijo y quiero que se vea y me la puse un poquito compromete que le vaya bien y por qué pues la voy a encaminar porque no le da miedo no, no, a quien mi mamá me va a venir a esperar a su mamá y porque en sí no, no, gracias, muchísimas gracias pero yo me tengo que ir solita que le vaya bien oye gracias señor no, no venga esta loura, lo vemos esta loura primero y va corriendo primero eso ya anda anda sombrito luceado y anda como camarón cuando uno los alumbra colea para allá pero al canal en una sordita ahí se tapa mire ahí ahí le cae no 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 Casi te quería encontrar igual a la mañana Ya no Esteban Ay Esteban Esteban ya no quiero tener ¿Qué pasa? ¿Cuál Esteban pues? ¿Quién es Esteban pues? ¿Qué pasa? ¿Qué quieren ustedes? ¿Quién es Esteban pues? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál Esteban pues? No, ya no quiero pleito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estás en el compreo que aquí no hay nadie que va a andar con la mañana ¿Y este culo? ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Qué pasa? Tú solo te vas a ir al grano oíme ¿Cuál grano? ¿Cuál grano? ¿Cuál grano? ¿Cuál grano? ¿Cuál grano? ¿Cuál grano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿El signor? ¿Cuál grano? no,no,no,no,no,no,no,no te lo tengo? no lo tengo,y quien lo tiene? se lo tiene otra persona,y quien esta hablando entonces? chepe, jose,jose lo tiene yo no,parite cuente,el lo tiene yo no,vale que le dejo bastante el pisto entonces dale lo que te dio pues,yo no tengo nada,y quien entonces,porque sabes que entonces si lo tienes? el me lo quito a mi,me lo que te voy a decir Yo voy a viajar para los lados. No me golpees. No me decís dónde está ese dinero. Ya no me golpees. Y no me decís dónde está ese piso. No me quédese, yo me tengo que ir. Si a mí nadie me había andado acosando tanto así como usted. No me lo que le vaya bien. Tan bonita que dijo, es lo último. Los chicas quizá, son mujeres bonitas. Va a hacer porque... Muchacha que va para allá. De bonita dije... Por chicas. Qué masita. Dijo, con los chicas. Y a los... Los chicas de aquí, por eso es que son bonitas. Y a los chicas de aquí. Porque son bonitas. Dirigen algo a uno. Solo uno. ¿Sabes? Que anda uno con el otro. Digo, no ocurre, el otro no ocurre. Pero no anda todo el otro. Porque ya vamos a hacer camino. A los últimos. Y yo dije, algún día. Por aquí. Y como lo cual dijo que... Aquí. Está pasando. Y aquí voy a venir quedando. Porque... A los últimos. Porque precioso. Que pasamos así. Como si le va a partir una diosa. Es sinvergüenza. Porque no se me va pasando. Es decir algo. La que cayó. Y la que no. Que pase por el camino. Ahí está de acuerdo. Es algo último. Hola, buenas tardes muchachos, buenas tardes, qué tal, bien, y usted, muy bien, mucho gusto, mi nombre es Jaquel, el mío es Esteban, qué bonito nombre, el tuyo, muchas gracias, qué sorpresa, que nunca la había visto, no, porque yo soy, soy nueva aquí, paseando, sí, es que ando buscando a mi mamá, mire una pregunta, ya que estamos aquí, este, no sabe usted dónde queda el rancho de Domo, y no sabe usted también por dónde puedo encontrar a la, a la, a la mía Rutilia, no, no, dice que, una vez he oído un mensaje, no la conozco, sí, pero sí conozco el rancho, donde vive el señor, en serio, mire, me cree que me puede decir a dónde, por favor, ¿Cómo? Miren, se va aquí recto, cruza a la derecha, de allí, se agarra recto ahí, y ahí a la izquierda. Perdón, es que usted me señala y hay un montón de cortes, miren. Pues sí, pero allí va a llegar en los callejones. Solo le estoy diciendo que agarre aquí recto, de ahí a la derecha, de allí agarre recto, de ahí a la izquierda, y de ahí a la izquierda, al bancho. Bueno, pues muchísimas gracias muchacha. Pues yo ya me voy. Ah, ¿ya se va? Sí, que voy preciso. Yo también me voy, espéreme. No, pues descansémoslo un rato, ya vacío. ¿Qué haces? No está dentro de la hora, amor. No sé que te dormimos un rato, chico, ya no te dormamos, no lo fue nada, ¿eh? ¿Qué pasa? Si yo a mis hermanos me llevan a caer a la mitad. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ya, fíjese, mi vida, eso! ¡Ay, no, ya! ¡Ay, cuando le andaba así! Y yo me había dado este chamozo tan riquitivo y papo, mía. ¡Ay, ni! ¡Ah, como usted me hizo eso, no! ¡Se lo había hecho, mía! ¡Ay, no, no, ya, ya, déjeme! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muchos riquitigosos! ¿Cómo se llaman ustedes? ¿Usted va? ¡Ah, mucho gusto! Mi nombre es Usted, le pregunté, ¿me puede ser la ruta? Así me dicen todos mis amigos. ¿Qué? ¿Estás ya? ¡Ah, pues, de fin! Pero, ¿qué? Bueno, las paredes, ¿qué? ¿Qué se pasó, mía? ¡Apúntame! Rara, que me salió otro maestrito, pero eso estaba reteo. ¡Ay, sí! ¡Ay, no, chiqui! ¡Ay, qué pollo! ¡Ay, qué pollo! ¡Qué pollo! ¡Qué pollo, qué pollo! ¡Qué pollo! ¡Sí, mira, mía! ¡Ya! ¡Pero, eh, sí! ¡Ay, qué pollo! ¡Mira! ¡Pues, cállate, pues! ¡Pues, chica! ¡No me pide, pues! ¡Pues, te acaba de estar... ...chirimicando con un copichito Pepe! ¡Ay, claro! ¿Me va a decir o no va a decir, pues? No, ya le dije, ¿es, pues? Si no lo decía... Bueno, ya le dije bien, más o menos, pero es ese, ese, que anda con vos, jepa. ¿Qué anda con vos, jepa? ¿Qué anda con vos, jepa? Si ya lo dijo, ¿qué parecuito era? Ay, este sí, él es, pero... ¡Ay, yo sé que él era! Sí, él es, y ustedes no lo saben, él me ha preguitado, o sea... ¿Cómo sí? ...con ir al pleito ahí con otra persona... Pero yo, dalo la parte que te tocó a vos, pues. Y encima de eso, va defendiéndolo. No, no, a mí, no me ha dado un palo, prepe, ay! Mirá, si no me hiciste, tóndita, a quién es el pisto, así como lo hice, no me hiciste dónde está el pisto. Yo no, yo lo sé, yo lo sé. Te vas a arrepentir, te vas a arrepentir de verlo porque ya lo pasamos, no lo hice. Vámonos, nene. Yo no sé quién es el pisto. Yo no tengo un palo.